Ignoro, porque soy amigo de los estudiantes, no sé qué malos conceptos tenga, eso hay que aclararlos, hay que escucharlos y deben escucharme y esa es la intención mía, escucharlos a ver cuáles son las inquietudes que tienen para que la formulen en una forma de respeto, en un clima de respeto como siempre se ha manejado lo mismo los compañeros docentes que la gran mayoría son amigos, los conozco, los aprecio, son excelentes docentes para escuchar cuáles son las apreciaciones que tienen, de los administrativos siempre han tenido el apoyo mío y también me gusta escuchar a los administrativos para ver si tienen alguna indicación o alguna inquietud que resolver y con los padres de familia la misma cuestión pero el hecho absurdo, inconstitucional, ilegal, intolerante de cerrarle las puertas a un directivo docente simplemente por prejuicios que no se han definido sin darle la oportunidad de hablar, eso me parece inconcebible, o sea, no entiendo el temor cuando los estudiantes son los principales beneficiados porque una cuestión que sí quiero decirles es que tengo criterio y defiendo mi dignidad, yo no voy a permitir que me atropellen ni tampoco atropellar a nadie y eso lo he manifestado siempre y soy concreto con eso y soy coherente, esas son mis apreciaciones Hay que precisar algo, es un grupo reducido de personas y hay una manipulación de los jóvenes estudiantes que eso es lamentable, la relación directa que se tiene es con los docentes y los padres de familia Yo personalmente quería una reunión primero con los docentes, pero eso llevó a que después se hiciera una reunión ampliada con un grupo de estudiantes, unos padres de familia, un grupo reducido y el coordinador Pues lo que yo observo es que como que existe una mano oculta que maneja estas situaciones de hecho porque lo que observé en el Carmen es idéntico a lo que se observa en la ermita, idéntico a lo que se observa en la playa El modus operandi, el procedimiento, siempre utilizan la personera estudiantil, siempre utilizan un grupo reducido de padres de familia y los docentes se mantienen en la parte de atrás, no presentan sus argumentos Pero hay unas posiciones intransigentes, cuando hablamos con esas personas pareciera que estuviéramos un diálogo con sordos Presentamos argumentos, oyen porque tienen sus oídos bien, pero no hay una reflexión, no hay un análisis Y no hay un deseo de mejorar, simplemente el deseo de imponer unas condiciones y de imponer unas personas y de imponerle a las autoridades y pasar por sobre la ley, la constitución y las normas Eso es bastante delicado que ocurra en el país y que ocurra en nuestra querida provincia de Ocaña